Así pues, solo podemos proponer un proyecto de estudio que servirá de recordatorio y se opondrá a una generalización imprudente de las curvas de Fletcher. A, perfil de masa podríamos haber hablado de ello a propósito del lugar de la masa en el campo de alturas. El perfil de masa está constituido por el conjunto de intensidades, percibidas, de los diversos componentes del espectro del sonido. Corresponde a una percepción más o menos detallada de los componentes y, consecuentemente, no puede ser previsto sino de forma aproximada, a partir del espectro acústico y de las curvas de Fletcher. Wegel y Lanne, 1924, muestran que, en efecto, los sonidos prolongados de intensidad suficiente enmascaran las notas agudas que están una octava por encima de ellos, aunque no enmascaran los sonidos más graves. La presencia de un sonido puro intenso y de larga duración, dice Winkle, de 800 Hz de frecuencia, cerca del Sol 5, eleva la altura de las notas vecinas más de un 7%, es decir, un semítono sobre una quinta. La subida alcanza el 6% en un sonido de 500 Hz, cercano al Si4. Recordemos también que, según las curvas de Fletcher, a igual nivel, en decibelios, sonidos de frecuencias diferentes pueden tener intensidades, sonoras, muy distintas. La percepción del perfil dinámico de masa debe ser, en consecuencia, objeto de una experimentación específica que tenga sus seriales en la propia percepción, destinada a hacer emerger los caracteres vinculados al género del sonido, caracteres imprevisibles si partimos de condiciones a priori. b. Peso de una masa. La noción de peso se deduce de las reflexiones anteriores, si observamos que no se puede hablar de intensidad de una masa, incluso en régimen permanente, sin hacer referencia al contexto. Llamamos peso a la intensidad de un sonido determinado con relación a uno o varios sonidos. c. Campo de los matices. Parece ser que la mayoría de los matices se halla menos en la fuerza que en la debilidad del sonido. La escala subjetiva de las sonoridades en función de los decibelios, muestra para 2.5 que la mitad de los matices, desde el PPP al MF, es recorrida desde que el nivel físico, decibelios, del sonido varía un cuarto de su valor. Podemos decir que a ambos lados del mezzo forte, se juntan dos leyes de los matices en función del nivel de decibelios. La una lineal, que va hacia los matices fuertes, y la más rápida, hacia los matices débiles. Estas constataciones no sorprenderán a los músicos que conocen la sutileza y eficacia de los pianisimi en música, lo cual quiere decir que el oído está colocado en mejores condiciones de sensibilidad y atención para los sonidos débiles. Sea como sea, lo que importa es recordar que la escala de matices sigue siendo ante todo una percepción específicamente musical cuyos criterios dependen del contexto. XB5. Especies dinámicas de los sonidos sigamos. Acotando estas terrae incognitae recordando en primer lugar el equilibrio entre las percepciones de masa y de timbre. A, relieve del timbre armónico sólo con una extrema prudencia podemos avanzar en este campo. Antes hemos esbozado, con muchas reservas, un cuadro de cuatro casillas para un relieve en el campo de las alturas, que oponía las parejas sombrío claro, sitio, y estrechez amplitud, extensión caso 34, 35 del cuadro de la figura 30. Aquí la frontera entre timbre y masa es difusa, ya que atribuimos al timbre, en el sentido que nosotros le damos, lo que no hemos sabido distinguir en la masa. Hagamos figurar ahora, con algunos interrogantes, la propiedad de riqueza en la casilla 36, 37 del cuadro general, que sería la pendiente del perfil de masa próxima a la pareja estrechez amplitud. B, peso de una masa en función de su duración la intensidad relativa, peso, de un sonido permanente depende de su duración y de su perfil. En los casos límites, el oído no habrá analizado el modo de aparición y desaparición de la energía, sonidos breves, o bien se habrá cansado, sonidos largos. Por otra parte, los sonidos fuertes obligan al oído a adaptarse y le fatican, lo cual se traduce en una aparente bajada de intensidad que afecta también a los sonidos ulteriores durante cierto tiempo. Von Bekessi demostró que un sonido que iba a continuación de otro fuerte y prolongado de la misma altura, pasado un segundo y medio, se oía menos fuerte, cinco sones aprox. Con independencia de estos fenómenos, el perfil dinámico introduce sin duda una percepción de los matices distinta de la que corresponde a los regímenes permanentes. La intensidad de una nota de piano, o de un pitch, se evalúa de distinta forma que la de un sonido soplado o uno de arco. c. El impacto de los sonidos. Así pues, estamos obligados a considerar como complementaria de la noción de peso la noción de impacto de los sonidos, que corresponde menos a su intensidad que a la naturaleza y la velocidad de sus variaciones. Por ejemplo, el maullido de un gato, débil en nivel, que emerge de un barullo general, demuestra que se trata del relieve de la variación en relación con la duración. El menor chasquido de una silla, la cuerda que se rompe, el mazo que se cae, son sonidos desmesuradamente impactantes debido a la tensión del silencio, ya que en ese caso el nivel de referencia es también excep. 278 pieres chefercional. Lo que llamamos impacto agrupa de esta manera todo lo que el peso había descuidado. Pero el impacto no sólo está ligado a la densidad de una variación del perfil, sino también a menudas rupturas de los regímenes permanentes. Así pues, ninguna dinámica puede ser calculada razonablemente, pues si bien el juego de las alturas es relativamente conforme a las previsiones, no ocurre lo mismo con las formas plásticas de las estructuras de objetos que cada unión particular origina, y que son modeladas de distinta forma en cada audición concreta. XVI 6. Los criterios del mantenimiento ya hemos hablado del mantenimiento como carácter morfotipológico que permitía la identificación y fundaba la unidad de los objetos, ya fuera mantenimiento nulo, continuo o iterativo. Esto es lo más general y tosco que se podía decir, pero aquí trataremos de sus criterios y su manera unida a la del agente energético. XVI 6. El grano un sonido homogéneo puede comportar una microestructura, debido en general al mantenimiento de un arco, una boquilla o a un redoble de macillos. Esta propiedad de la materia sonora nos hace pensar en el grano de un tejido o de un mineral. XVI 6. Si observamos el movimiento de un arco filmado en Ralentí, veremos que, en efecto, en la nota más limpia el arco mejor tenido produce en realidad una sucesión de ataques, de sacudidas más o menos espaciadas o más o menos regulares. Igualmente, la boquilla de un fagot emite tantos ruidos como respiraciones, y entonces nos encontramos en una zona donde se funden dos sensaciones del mismo fenómeno. Percepción de alturas por integración de las emisiones y percepción de la respiración por diferenciación de los golpes. Finalmente, un platillo que tiembla, aunque sea librado a sí mismo, está lleno de sonidos, y la impresión resultante se parece también a la del grano. Aquí se ve la importancia de un análisis musical que agrupe bajo la misma rúbrica perceptiva tres fenómenos tan diferentes físicamente. Ya la palabra gren en francés se traduce literalmente por grano en castellano. Con ello se quiere dar idea del relieve concreto que presenta determinada textura, ya sea en un tejido o en un sonido, como es el caso. No existe un equivalente estipulado en la lengua castellana, que carece en muchos casos de términos acuñados para la música o acústica. La decisión final de adoptar esta traducción viene avalada por una de las acotaciones que María Moliner, en su diccionario de usos del español, hace sobre la palabra grano. Estructura de ciertas cosas que no son homogéneas, y que se aprecia en irregularidades que aparecen en el corte o la factura o en la superficie de ellas. Como en la piedra o en la madera. Madera de grano grueso. N. Del T, tratado de los objetos musicales 279 sea puramente dinámico o puramente armónico, en el plano de las causas, no hay nada en común entre el grano del arco y el del platillo. A la inversa, el grano del fagot es una de las dos percepciones simultáneas, cualitativamente diferentes, del mismo fenómeno periódico, siendo la otra, la altura. La noción de grano, diversa en cuanto a su origen físico, resume todos estos aspectos de un mismo género de percepción. B. La marcha. Sabemos que el perfil dinámico de un objeto es la envoltura de las variaciones dinámicas del sonido durante su duración, tal como podría representarlo una curva. B. Se advierte fácilmente que así como ciertos perfiles son característicos del instrumento, pendiente del piano, del pitch de guitarra, etc., otros perfiles son característicos del mantenimiento, e incluso del estilo del mantenimiento del instrumentista, vibratos de violín, o los más o menos involuntarios del cantante. Al perfil global normalmente característico del cuerpo sonoro, puede unírsele una marcha, VGR. Un vibrato característico del mantenimiento. B. ¿En qué se distingue la marcha del perfil dinámico? En que éste caracteriza al objeto olvidando el mantenimiento. Un sonido que se apaga rápidamente posee un ataque tenso o su expansión energética hace de él un sonido filado. Es la morfología la que distingue este perfil en una percepción energética de primer orden, pero el mantenimiento además se manifiesta mediante las irregularidades, por una ley del mantenimiento que sólo caracteriza al objeto en un segundo orden. Así pues, la historia de la energía en el curso de la duración se percibe de tres maneras. A. Indicaciones de primer orden, referidas a las formas globales. El lugar de la intensidad al que se refieren los músicos cuando hablan de matices y el modelado que nosotros llamamos perfil dinámico. B. Indicaciones que podrían ser consideradas de segundo orden, en la medida en que percibimos los detalles del perfil como oscilaciones que ocurren, por ejemplo, a razón de unas cuantas por segundo. Es la marcha del sonido. El mismo problema presenta la palabra ayure, que carece de correspondencia músico-acústica, en castellano. La hemos traducido por marcha, no en el sentido de velocidad, sino del aire, del aspecto que presenta una cosa, un sonido. E. Ansermet utilizó un equivalente en francés, con la palabra cheminemen caminamiento, forma de caminar, que nosotros no usaremos en su traducción castellana, so pena de formar un neologismo. La lengua italiana usa una palabra de gran precisión. Mandamento, cuya traducción al castellano como andadura, evitaremos, porque hace referencia al tramo andado y no al estilo de andar. En definitiva, adoptarnos la palabra marcha, en el sentido idiosincrático del estilo y la manera de producirse la intensidad de un sonido a lo largo de su duración. N. Del T. C, finalmente, indicaciones de tercer orden, que aparecen como percepciones de materia, aunque a veces se trate de microestructuras dinámicas, integradas bajo la forma de grano que representará entonces una mutación de las percepciones de marcha hasta que se haga más apretada. XB7. Tipos de granos como bien recordamos, hemos distinguido tres grandes tipos de mantenimiento. El impulso correspondiente a un mantenimiento nulo, el mantenimiento sostenido y el mantenimiento iterativo. Tenemos también muchas posibilidades de que al nivel del grano resulten tres tipos que el oído identificará como de naturaleza diferente, antes de ordenarlos según escalas. Apelemos a la experiencia musical más vulgar y tomemos como ejemplos de mantenimiento nulo un pitch de cuerda, una nota de piano y un golpe de dono de platillo. El pitch no presenta un grano perceptible. Por el contrario, en las notas graves del piano se percibe un centelleo que en algunos pianos hace pensar que da la impresión de un polví diomatizado. En cuanto al sonido del platillo, aparte de su masa y su timbre armónico, nos hace oír claramente una especie de rápido hormigueo. Proximos al timbre armónico y constituyendo uno de sus caracteres genéricos, estos son los granos de resonancia o centelleos. Para clasificar los granos que corresponden a los otros dos modos de mantenimiento, sostenido e iterativo, tendremos que trastocar un poco algunas distinciones de la construcción de instrumentos. En efecto, para el que escucha, la diferencia entre el batido de una lengüeta de fagot en las notas graves y el redoble de los palillos duros en un bongo no es muy grande. Sin embargo, cualquiera de estos dos sonidos está muy lejos del de un arco que, al rozar levemente la cuerda, le imprime de hecho una microdinámica completamente aleatoria. Así los instrumentos de viento se dividen en dos categorías según el tipo de mantenimiento. Un sonido de flauta, por ejemplo, presenta, debido al aire, un grano de frotamiento muy sensible, que puede estar muy próximo al del frotamiento del arco. En cuanto a las lengüetas, podemos decir que va tendentando la dinámica. Igualmente una voz en las notas muy graves, hace oír, no un grano de frotamiento, sino una sucesión de rupturas y de admisiones de aire. Entonces la glotis es comparable a una lengüeta batiente y el grano dentado al del fagot en el grave. XVI 8. Género de granos Nuestra división en tres tipos se funda en tres caracteres específicamente vinculados al modo de mantenimiento. A la resonancia, al frotamiento y a la iteración, corresponden tres tipos puros respectivamente, a saber, granos armónicos, granos compactos y granos discontinuos. Pero en la práctica, estos tipos de mantenimiento se superponen y combinan. ¿Cuáles son las principales combinaciones que constituirán los géneros de granos? Donde clasificaremos, por ejemplo, el grano que resulta de un frotamiento contra una superficie rugosa. La percepción del frotamiento propiamente dicho se mezcla con la iteración de los microrruidos imputables a las asperezas. Esto nos lleva a proponer un cuadro de los principales géneros mixtos, que combina, dos a dos, los tipos anteriores. Plantearemos el análisis distinguiendo en los casos más complejos las aportaciones y las proporciones de los tres componentes típicos, vea se FIG. 29. Armónicos, centelleos, 29, tipos y géneros de granos. Exvii 9. Especies de granos. Esperamos encontrar al nivel de las especies las diversas calificaciones de la emergencia del grano en el campo musical. Pero ¿cómo se presenta en este campo ese criterio híbrido entre materia y forma? ¿Tendrá el grano, a su manera, una especie de masa y de intensidad? ¿Cuál será su relación con las duraciones? Exploremos someramente este terreno virgen. La calificación más elemental concierne a la textura dinámica del grano. Esta puede ser más o menos apretada. Por otra parte, se puede decir que si el grano se oye a parte de la masa, podremos hablar de su peso, en una relación entre masa y ruido de fondo. Esta relación es muy sensible, por ejemplo, en el caso de los sonidos agudos de violín que se acompañan de una verdadera flanja de ruido blanco, cuyo aspecto estético o inestético depende menos del nivel que de la calidad del grano. De todas formas, admitamos que ese caso es un poco discutible, pues un grano no puede existir más que en un sonido, ya que constituye una propiedad de la propia materia sonora. Cuando tales objetos se presentan o cuando el grano parece destacarse del propio cuerpo del sonido, podemos plantear el análisis descomponiendo el sonido en dos objetos distintos. Esto es lo que hace el oyente que oye el grano como ruido en una nota musical, como en el caso de los agudos de violín y el frotamiento del arco. Si podemos llevar al extremo esta descomposición, llegaremos a calificar el grano como una masa. Esto le ha hecho figurar, con todas las reservas, en las casillas 65 y 65, 66 y 67 del cuadro general. XVI 10. Criterios analógicos. Clases de granos al constatar una vez más en qué medida la naturaleza física de los fenómenos da poca noticia de su percepción efectiva, parece preferible no llevar demasiado lejos las calificaciones teóricas anteriores de las especies de granos, y optar por la clasificación empírica obtenida al calificar los aspectos de la materia sonora, tal como hablaríamos del aspecto de la superficie de un objeto material. Así pues, colocaremos en la casilla 62 del cuadro general una malla de apreciaciones complementarias de granos, poniendo en relación analógica los granos comparables. Mejor que comparar un grano de resonancia a un grano de frotamiento es preferible evaluar, para granos del mismo tipo, cómo se escalonan, desde el tembloroso al límpido, pasando por el hormigueante, y del rugoso al liso, pasando por el mate, o del tembloroso al fino, pasando por el cerrado. Esto responde mejor a una calificación espontánea y a una comodidad terminológica. XVI. Las marchas La calidad del grano vinculada a la materia sonora recordaba la superficie de un objeto material y al sentido táctil. Simétricamente, el criterio de marcha, vinculado a la forma, evoca el dinamismo de la gente y el sentido kinestésico, ya que nos permite apreciar la vivacidad y la energía propias del objeto. El ejemplo del violín es particularmente locuente a este respecto. XVI. 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 El contrario, la acción de la mano izquierda, ese dedo que tiembla sobre la cuerda, ese vibrato, revelan la presencia sensible a través de una marcha, que puede ser calificada a su vez independientemente del perfil o de la masa. Será amplia, apretada, menuda o incluso generosa y brillante, pero nunca irregular o mecánica. Si nos faltara, nuestra escucha de la mano derecha se haría más atenta y reconocería también al violinista en las inevitables fluctuaciones del sonido, en otra forma de marcha, no se hace precisamente el vibrato para compensar y superar la incertidumbre mecánica del ejecutante en el temblor de la vida. Sin embargo, si un organillo nos hace oír sus ingenuos trémoros, el oído, antes de toda calificación musical, identificará la marcha, puesto que se trata de una máquina. Nos hallamos frente a un interrogante general del hombre ante todo objeto, ya sea musical o no, natural o artificial, artesano o máquina, madera o plástico. En el objeto musical es la marcha la que nos permite responder. En la marcha, la percepción se agarra a todo lo que puede revelar la presencia de lo diferenciado, de lo vivo. La marcha, fluctuación característica de la gente vivo, que equilibra un desorden de pequeños acontecimientos, constituye, entre los estilos de mantenimiento, una clase o tipo central. En ambos lados colocaremos, a la izquierda, el orden mecánico previsible, y a la derecha, la imprevisibilidad del azar, el desorden. Exvili 12. Tipo morfología de las marchas. Esto nos lleva a clasificar las marchas tanto según las inducciones que provoca su percepción, la marcha de la gente, como según el examen de su efecto, marcha de la forma. Proponemos para esta clasificación un cuadro con nueve casillas, B.A.C.F.I.D. 30, donde las marchas normales se presentan a lo largo de la diagonal. Normalmente un mantenimiento mecánico es regular, un mantenimiento vivo es fluctuante y un mantenimiento natural es desordenado. Las casillas situadas a ambas partes de la diagonal corresponden a las otras marchas, como las que permitirían distinguir en un fenómeno desordenado la acción del hombre o de las máquinas. Así, entre el verdadero trueno y el de los bastidores, nos las ingeniamos para borrar toda diferencia. Intentamos caracterizar la marcha que preside la agitación de la plancha entre bastidores, despojándola de todo aquello que podría traicionar la intervención del hombre o de la mecánica, para dar la ilusión de un desorden natural. La tipo morfología que acabamos de indicar podrá ser inscrita en las columnas 1 y 2 del cuadro recapitulación, pero es muy abstracta. En lo concreto, el mantenimiento puede ser a la vez ordenado y fluctuante, y asociar un mecanismo a la presencia de algo vivo. 284 pieres Schaefer XVI y forma del mantenimiento, solfeo de las variaciones. Criterio orfológico Criterio tipológico Orden fluctuación Desorden mecánico Oso 4 2 Os 3 Vivo 4 Uol 46 Natural 78 Tipo morfología de las marchas 30 Tipo morfología de las marchas XVI 13 Especies de marchas Esta diferencia de la dinámica debe ser distinguida de la propia dinámica con más facilidad aún de lo que se puede distinguir el grano de la materia. También podemos calibrar la marcha como diferencial de la altura media del sonido, amplitud del vibrato en tesitura. La marcha, limitada de esta manera, afecta con sus oscilaciones a los criterios de la altura y la intensidad, y emerge en duración ya sea por un módulo, número de pulsaciones en la duración, o por las variaciones de su régimen. Nos limitaremos en estos tres casos a un somero análisis. Nada del lugar de la altura, ni de la intensidad de la marcha, puesto que no son más que diferenciales cuyo relieve ha sido trasladado a las columnas 5 y 7 del cuadro recapitulación, donde se halla brevemente explicitada en tres calibres. Débil, media y fuerte. Estos calibres evalúan el hueco que presentan el festón en altura o en intensidad, con relación a la altura o al peso del sonido. Evidentemente ligamos las columnas 5 y 7 a la última columna de duración para encontrar en ella el módulo común de la frecuencia de las pulsaciones. Si la marcha varía, confrontamos la importancia de esta variación con su velocidad de evolución en un cuadro de nueve casillas, en las columnas 8 y 9, que veremos repetirse en el capítulo siguiente para toda clase de variaciones. En él se cruzan tres marcas de calibre con tres de módulo, y permite fijar muy sencillamente en tres seriales cifradas los grados de una evolución que tendrían las siguientes fases. Inicial, media y apretada, 4, mediana, fuerte y ajustada, 8, y final, débil y floja, 3. XVI. La variación musical remontémonos al diluvio universal. Habíamos descubierto la música por primera vez en las cocinas, pero aún queda por narrar otro nacimiento posible, más poético. En la confusión de un caos de sonidos naturales, imaginemos a nuestro primitivo por un instante menos atento a los indicios. Es el viento que gime más fuerte o más alto, es la ola que puntúa más vigorosamente sus asaltos, es el guijarro que rebota con choques que se alejan cada vez más, reverberados por el eco. Si esta evolución de los indicios sonoros fuera fuente de información, la escucharía por eso. Pero resulta que escucha otra cosa también. Este residuo, es la música. Cuando los efectos varían y la causa ha sido anulada, nace el objeto sonoro en situación de hacerse musical. Luego, mucho más tarde, en el seno de una civilización cristalizada, donde la música tiene lugar propio, nuestro hombre puede reencontrar la experiencia primitiva. Sus tocadiscos se ponen a llorar y sus heterodinos a gemir. Son recursos, desde luego, pero parecen del peor augurio. Lo musical nace de otra manera, no ya de una estructura discontinua, surgida de cuerpos distintos que permiten la fácil identificación de los objetos, sino de un movimiento continuo que proviene del propio objeto y que revela una forma confrontándola a las dimensiones de un nuevo campo perceptivo. Exvíidos. Continuo y discontinuo volvemos a encontrar prosaicamente el axioma fundamental. Toda estructura reposa sobre una variación. Pero hemos llegado a este descubrí. 286 pieres Schaefer miento por dos caminos muy distintos de la experiencia. El uno descubre la estructura en una configuración discontinua, en una serie de objetos musicales. El otro la constata en el trayecto de un solo objeto. Estudiemos un glissando, por ejemplo, en función de las alturas tradicionales y refiramos su valor a una escala discontinua. ¿Ocupará, por ejemplo, un intervalo de sexta? Esto no es más que una especulación puramente intelectual. Un glissando ocupa la altura de forma singular. Es una percepción original que tiene poco que ver con la partitura. El glissando es el criterio de un nuevo objeto musical diferente en todo punto al del intervalo nominal que ocupa según los símbolos del solfeo. Tenemos que comprender cómo se conjuntan estos datos diversos. Estructuras musicales y estructuras escalares de objetos musicales, por una parte, y variaciones musicales en el seno de los objetos, por otra. Es decir, estructuras musicales continuas. Normalmente creemos poder referir la percepción del continuo a la percepción del discontinuo, pero es un error. Un ejemplo de disparidad aún más notable se dio en el libro segundo, a propósito de la sanamorfosis. La variación dinámica del sonido de una nota de piano no se percibe como una variación del nivel, sino como un volumen 1 precedido por un ataque. Este ejemplo es aún más claro, ya que el espaciamiento de choques sucesivos produce una variación según un criterio de ritmo, del lento al rápido, pero enseguida el ritmo cambia de sentido para la percepción y se percibe en su marcha o en su grano. Luego viene una zona donde se aprecia de nuevo una variación del criterio de grano, del amplio al apretado. Cuando el grano se vuelve a terciopelado, aparece concurrentemente otra percepción que ningún teórico del ritmo puede prever sin relación con la anterior. La de la altura. XBI 3. Tipología de las variaciones y el terreno musical de los sonidos continuos más o menos fijos es extenso de por sí, el de las variaciones combinadas es inextricable. Así pues, operaremos por aproximación y, en la medida de lo posible, nos esforzaremos en encontrar relaciones de parentesco entre percepciones demasiado extrañas o demasiado inauditas. Dado que lo que nos importa en este momento no es la duración, sino el criterio de variación propiamente dicho afectando a determinado criterio del sonido, nuestra primera idea será la de una tasa de variación, algo parecido a una velocidad o una densidad de información. Las variaciones afectarán a nuestro oído de tres cienas. Pueden ser lo bastante lentas para que podamos relacionar nuestras percepciones con valores discontinuos fijos, variación de un criterio precedente. También pueden ser relativamente rápidas y presentar de forma característica un criterio de variación original. Finalmente, pueden ser demasiado rápidas para hacerse. Uno es la función de integración del oído, mencionada en el Bionce. Tratado de los objetos musicales 287 guidas y su forma, que puede ser revelada por un batígrafo, será anamorfósica. Tales pueden ser esas mutaciones de la percepción, los criterios de variación. Así, la nota tenida de una cantante, tiene un perfil casi nulo, pero sus ligeras inflexiones de matiz se percibirán perfectamente, sin que por ello esas variaciones desfiguren el carácter casi homogéneo del sonido. Un golpe de arco en el violín puede presentar una variación neta de intensidad percibida como una envoltura. Es el caso medio de las formas dinámicas. Y, finalmente, a un sonido de piano, dada la rapidez de su variación, dinámica, le corresponde un nuevo tipo de percepción. La de los sonidos anamorfósicos de percusión-resonancia. La identidad de información constituye pues el primer criterio de nuestra tipología de las variaciones. En el primer caso, hablaremos de recorridos de velocidad lenta del sonido en una dimensión dada, masa o intensidad, por ejemplo. En el segundo, el de las variaciones medias, tendremos perfiles, cuyo prototipo es el perfil dinámico mencionado en el solceo de las cienas. Y, finalmente, en el tercero, para las variaciones rápidas, hablaremos simplemente de anamorfosis, la percepción de la percusión-resonancia es un modelo en las variaciones dinámicas y el glissando muy rápido oído como un latigazo es otro ejemplo de anamorfosis. Acabamos de hallar un primer criterio de la tipología de las variaciones. La densidad de información. Pero nos hace falta otro que explique algo mejor el carácter de lo que varía. Tenemos tres módulos de densidad de información. Pero información de qué? Ya que de entrada nos hemos colocado en el plano abstracto, vayamos ahora al lado concreto, el de una factura de variación. También aquí podemos hacer tres distinciones generales. Puede tratarse de una variación que sólo se note como imperfección de una estabilidad buscada. Ya hemos hablado de este género de fluctuación. Puede tratarse de una evolución progresiva. Y puede tratarse, en fin, de una modulación, es decir, una evolución por trechos, que anticipa ya una estructura de escala. Nuestra tipología de las variaciones se resume entonces como sigue. Tipos de facturas densidad de información fluctuación evolución modulación débil, recorrido, 123 medio, perfiles, 456 fuerte, anamorfosis. Los criterios de variación puesto que ya hemos aislado el criterio dinámico habiéndole estudiado en sonidos de masa fija, nos queda por estudiar la variación de los Crite. 288 Pierre Schaefer tratado de los objetos musicales 289. Los de masa y los de mantenimiento. Resultaría muy cómodo proceder por etapas y estudiar sonidos que no tuvieran perfil dinámico, cuya masa podría considerarse fija. Estudiaríamos entonces selectivamente los desplazamientos de esta masa en el campo de las alturas, recorridos, perfiles o anamorfosis melódicas. Luego, tomando los sonidos sin dinámica ni variación melódica, cogeríamos los que presentaran variaciones de masa. Eso es posible para algunos casos particulares. Ahora bien, está claro que cuando nos acercamos a los sonidos variados, todo se da a la vez. Las variaciones melódicas están ligadas a las variaciones dinámicas y resulta muy difícil aislar variaciones de masa que no comporten perfil dinámico. Un estudio tal, basado en casos de ponentes, podría aportar resultados, pero en un plano muy limitado, ya que no pueden extrapolarse sin riesgo de errores. Así pues, sin gran convicción, más bien como ejercicio de método y plan de investigación, hemos resumido las variaciones típicas en las líneas 2, 3, 4 y 5 del cuadro general, FIG.